Hola, mi nombre es Royner Raúl Rodríguez Benés y soy el ganador de la Ruta por la Historia de Cartagena 2021 y hoy les vengo a hablar sobre la evolución de las casas cartageneras. Cartagena es una ciudad mágica, cada una de sus calles nos muestran historias y nos enseñan un mundo fantástico que cada día nos sorprende más. Hola Royner, es un gusto para mí saludarte. ¿Quién me habla? Soy Gastón, la voz de la Historia de Cartagena y quiero acompañarte en ese divertido recorrido por la evolución de las casas de esta histórica ciudad. ¡Qué chévere, vamos! Comenzamos por la Casa Cobo, una de las construcciones emblemáticas más exquisitas que aún se conservan en Cartagena. Conozcamos a la señora Raquel Ochoa Cobo, guardiana de esta imponente casa del estilo republicano con influencia neomudéjar, que fue construida en el año 1919, quien nos contará su fascinante historia. A partir de 1908, mi abuelo compra este lote, porque la gente estaba saliendo del centro de la ciudad, que había mucho hacinamiento. Entonces decidieron explorar este barrio de manga y en 1918, él comienza la construcción de esta casa. El constructor fue el señor Alfredo Badenes. Él estaba haciendo unos arreglos en la catedral y él construyó dos casas aquí en manga, la de los Román y esta casa. Pues la hizo para mi abuelo, Víctor Cobo y Josefina Tono de la Espriella, que ellos decidieron venirse a vivir aquí. El señor Badenes, como también quiso esta y la casa de los Román, son del mismo estilo estas dos casas, únicas en Cartagena, porque el resto él construyó en Barranquilla edificios. Y los mosaicos, todo eso fue traído de Sevilla. Los trajeron de España. Hicieron mucho trabajo artesanal en la madera y no sé si esas puertas, algo, los vidrios, todo eso, tal vez son franceses, no estoy muy segura. Los muebles fueron traídos de Austria. Todavía están perfectos, nunca les cayó comején, ni carcoma, ni nada de eso. El tocador era pues de mi abuela, que es perfecto, en perfecto estado. Y los escaparates, que se usaron muchos escaparates porque en ese entonces no se hacían clósetes para guardar las ropas, todo es a base de escaparates. Bueno, la casa en general me gusta muchísimo, la he querido con toda mi alma. He tratado de visitar las otras casas patrimonio para que sean más o menos y estén de acuerdo y que la gente le tome amor a sus casas. Hay unas casas que ya no les interesa a los propios, a los dueños, pues ya prefieren venderlas porque está la necesidad de la plata. Y aquí uno haciendo muchos sacrificios, pero aquí hay cosas, muchos recuerdos, muchas cosas antiguas, que es lo bonito. Pues las baldocines se han mantenido, los muebles, este tocador de mi abuela. Y todo es recuerdos y recuerdos. Sabía que no te querría así, Reiner. Es demasiado genial esta casa. Ahora a ti tengo otra muy especial también. Te va a gustar mucho. Se llama La Casa Cabelier. Adriana, ¿eres tú? Hola, sí, soy yo. Tú también escuchas esa voz. Se llama Gastón. Me dijo que viniera a esta casa para saber qué hay dentro de ella. Sí, yo también la escucho, vamos. Vamos a conocer ahora la Casa Cabelier, una de las joyas mejor conservadas de la arquitectura republicana, construida en la década de los años 30. Se le atribuye a Miguel Arquer, arquitecto español, quien fue contratado por don Roberto Cabelier y su señora Carlina Vélez Torres. Esta casa presenta influencias de varios estilos arquitectónicos, entre ellos el Art Nouveau, neocolonial y republicano. Llama la atención la distribución de sus espacios en torno a un patio central, con una bella fuente y asimismo la doble escalera que conduce al segundo piso. Además, un hermoso piso conformado por baldosas hidráulicas que conforman bellos mosaicos. ¡Ay, me encanta! Quisiera vivir en una casa así. ¡Ay, sí! ¡Qué casa tan increíble! Con tantas cosas que uno pueda hacer aquí, nunca saldría de esta casa. Bueno, Gastón, ¿y ahora a qué lugar vamos a ir? Ahora vamos a una casa fabulosa que no puede faltar en nuestra visita aquí en el Barrio Manga. Pertenece a la familia Román y la construyó el español Alfredo Badenes en los primeros años del siglo XX. Por su extraordinaria belleza de estilo neumodéjar, es considerada patrimonio nacional colombiano. ¡Entremos! La inspiración de la casa surge de las visitas de los propietarios al sur de España. Algunos elementos fueron importados para su construcción. Se encuentra ubicada, como muchas de esta época, de manera central en el predio. Su acceso es frontal, lo cual conduce hacia un patio central que distribuye a todas las habitaciones y espacios de la casa. En el exterior se aprecian terrazas y balcones y hermosas fachadas. Adriana, ¿qué te pasa? ¿Tú también vas tarde para el colegio? ¡Ay, sí! Me va a coger muy tarde. Bueno, los dejamos con Gastón para que siga mostrándoles nuestras bellas casas de nuestra hermosa carnaquil. Gastón, mientras regresamos, ¿qué te parece si nos muestran qué hubo antes de estas casas? ¿Y cómo fueron inicialmente las casas en Cartagena? ¡Claro que sí! Comencemos por la casa prehispánica. Los conquistadores españoles encontraron en el territorio indígena, que luego sería Cartagena, un poblado habitado por los indios caribes, Mucanais, con techos de paja que llegaban casi hasta la tierra, rodeados de grandes empalizadas y árboles espinosos coronados de calaveras. Los españoles utilizaron madera y paja, que son materiales propios de la región, y levantaron construcciones y viviendas inicialmente muy similares a las de los indígenas. Algunos asentamientos estaban cercados e incluso tenían calzadas que comunicaban con santuarios especiales. La alimentación de los nativos era a base de animales silvestres como aves, peces, tortugas, cangrejos y moluscos, cuyas conchas también sirvieron para la elaboración de herramientas. Así lo evidencian los restos hallados en el sitio de la gobernación. Conozcamos ahora la Casa Vernácula con Techo de Palma, un tipo de vivienda que se inició desde la época colonial y aún continúa construyéndose en áreas rurales. Está presente en todo el Caribe colombiano, y en la ciudad existieron abundantemente hasta mediados del siglo XX. Hoy es posible encontrarlas en las poblaciones vecinas a Cartagena, como Arjona, Turbaco y Turbana, y en la sabana de Sucre y Córdoba. No representa ninguna época en específica. Hay de diversos tipos y desde siempre ha utilizado técnicas constructivas que mezclan lo tradicional como el bareque con otras técnicas que evolucionan con el tiempo, privilegiando entre los materiales constructivos, maderas rollizas, tallos, fibras vegetales y palma amarga. En estas viviendas convergía un estilo de vida sencillo y rural, en el cual la casa y un kiosco anexo funcionaban como espacio para descanso, alimentación, trabajo, cultivo y vivienda de animales domésticos. La cocina es una dependencia aislada en la cual se instalan fogones de leña. ¿Qué tal si seguimos con la Casa Colonial? Estas casas fueron construidas durante el periodo colonial en el que la ciudad pertenecía a la corona española. Su evolución, tanto en sus espacios como en su ornamentación, fue acorde con las necesidades o usos que surgían en el transcurrir de los años y en la medida que aumentaba la riqueza de sus propietarios. Casi todas tenían aljibes para el abastecimiento de agua. Estas casas se categorizan en Casa baja, Casa alta, Casa de dos altos, Casa alta por sobreelevación, Casa alta con entresuelo y accesoria. Su característica principal es tener espacios comunes como el saguán para el ingreso y un vestíbulo que reparta las dependencias que rodean un gran patio. En algunas de estas casas llegaron a vivir hasta 50 personas porque las familias alquilaban sus cuartos, artesanos, pequeños tratantes, forasteros y gente sin vivienda. También convivían en ellas esclavizados que eran la servidumbre de muchos de los propietarios. Avanzando cronológicamente, nos encontramos con las viviendas republicanas, como las Casas Cobo, Román y Cabelier que analizamos inicialmente. Otros ejemplos de estas viviendas son la Casa Mogollón, la Niza y la Vélez. Este tipo de vivienda está enmarcada en grandes cambios socioeconómicos y culturales para la ciudad. En su arquitectura se usan los lenguajes formales neoclásico, neogótico y ecléctico, primando el modelo de la villa aislada, al estilo europeo y alejándose del modelo colonial. Los lotes son de mayor tamaño, acordes a la construcción de vías más amplias dentro de los nuevos barrios. Los accesos son generalmente centrales y bordeados de columnatas y pasillos, que generalmente conducen a un patio central que comunica a las demás dependencias de la vivienda. Tienen techos altos, al igual que amplios ventanales que generalmente miran los patios arborizados, lo que les permite aprovechar el aire y mitigar el calor en estas zonas tropicales. Debido a la bonanza que tuvo la ciudad, muchos de los objetos que utilizaban en las casas fueron importados, especialmente para las salas. Ahí podemos encontrar lámparas, espejos, muebles de estilo, porcelanas, vitrinas, baules. En este periodo empiezan a aparecer invenciones que mejoran la vivienda en Cartagena, como la electricidad o las redes telefónicas. Seguimos con la arquitectura vernácula republicana en madera, que fusionó los modelos heredados de la tradición prehispánica, los coloniales y las influencias antillanas de arquitectura en madera. Las casas de madera tuvieron un gran desarrollo en Cartagena, especialmente los barrios Torices, Nariño y El Espinal. Algunas de ellas tienen en su fachada pies derechos o portales con columnas de variados estilos. Las puertas y ventanas son de tablero con celosías. Las cubiertas son en diversos modelos de teja de gancho o romboidales, colocadas sobre listones y pares de madera, aligeran el peso de la misma. Luego se popularizó la cubierta de zinc y en ambos materiales se promueve el uso del alero, a diferencia del modelo colonial. El mobiliario de la casa era evidentemente mucho más sencillo. Se utilizaban sillas o taburetes de cuero, imitaciones de mobiliarios en tonet, al igual que el menaje de las habitaciones, en las cuales se utilizaban algunas veces imitaciones del mobiliario de las grandes casonas. Se utilizaban también catres, arcones y elementos muy sencillos para decorar las habitaciones. En este tiempo la alimentación era muy similar a lo que conocemos hoy día, a la cual se le agregaban animales de casa silvestre. Llegamos a un tipo de casa súper interesante. ¡Es mi favorita! La arquitectura de transición tiene importantes referencias en la llamada arquitectura californiana o neocolonial. Se caracteriza por la utilización de elementos o referencias al estilo colonial, evidentes en ventanas, arcos, escudos, balcones, portadas y garitas, las cuales se modifican y reproducen principalmente en cemento. Este tipo de vivienda se modifica acorde con las exigencias de los tiempos. Se reduce en tamaño y al interior se reducen las alturas. Se aprovechan más los espacios, hay menos dependencias en las casas y se popularizan los recubrimientos con materiales cerámicos. Estas casas respetan el antejardín y el patio posterior. Sin embargo, vemos cómo lentamente se van reduciendo los retiros laterales o callejones como se les conoce popularmente. En cuanto a las vivencias en estas casas, podemos decir que fueron entrando los electrodomésticos a la vivienda. Las personas con mayores recursos empiezan a adquirir abanicos, refrigeradores, licuadora. Se utiliza la plancha eléctrica que sustituye las tradicionales de carbón. Finalmente tenemos la casa moderna, la cual tiene como principios lo funcional e individualista. No está condicionada por influencias históricas ni regionales. Por lo tanto, no utiliza en su aspecto elementos ornamentales. Se vio reflejada en viviendas aisladas y edificios en altura para vivienda y comercio, siendo la primera edificación el edificio Andean, plaza de la aduana, que marca unos patrones estilísticos y sistemas constructivos innovadores y trajo consigo el primer ascensor que llegó al país. Ya avanzado este periodo, se construyen edificios como el de Seguros Bolívar o el edificio Laguito, conocido como la Máquina de Escribir. La vivienda de la arquitectura moderna en Cartagena se caracterizó por tener mayor espacio ante jardín y terrazas de acceso. El patio interior es otro elemento que se utiliza más pequeño que en períodos anteriores y sirve para airear espacios como habitaciones y baños o hacer transiciones entre el salón comedor con las habitaciones. En esta época se comienzan a utilizar muchos electrodomésticos que hoy conocemos, como aire acondicionado, lavadoras, secadoras y tal vez el invento más importante de la época, la televisión, que en principio será de unos pocos y luego se populariza. El mobiliario de sala y comedor también cambia ajustándose a los nuevos espacios más reducidos y funcionales que tiene la arquitectura moderna. Conozcamos a Doña Yvette Barbour, propietaria de la Casa Barbour, ubicada en Castillo Grande, todo un ícono representativo de este estilo de vivienda. Esta casa la hicieron hace 61 años. Mi papá pasaba por el frente y digo, este lote algún día será mío y lo compró por 2 millones de pesos hace 61 años. Los arquitectos recibían órdenes sobre sus diseños porque mi papá es del Medio Oriente y entonces venía con ideas del Medio Oriente, hizo su casa al estilo del Medio Oriente, por eso esta casa no es cualquier casa, sino una casa que él hizo a los sitios que él ha conocido y a donde vivió y todo, por eso hizo su casa a su gusto. No fue comprada, sino hecha por él. Su papá era Elías Barbour Jalle y su socio era su hermano Teófilo Barbour Jalle y la sociedad se llamaba Barbour Hermano. En el año 1925 abrieron las puertas al público. Ellos empezaron de la nada y fueron progresando. Todo lo que tenemos debido a este sacrificio de ellos, de su trabajo, de más de 50 años de trabajo honradamente, a pulmón, y nosotros nos enseñaron a conservar lo que ellos nos dejaron y hasta ahora lo hemos logrado. La parte de madera la diseñó mi mamá. Todo era, como decía él, no compro todos los días, sino compro una vez para toda la vida. Todos los muebles de aquí tienen, estos tienen 100 años, más de 100 años. Los reconstruyeron, todavía los tenemos nosotros. Estos tienen 61 y el comedor tiene 61. Estos sí tienen menos, como 50 y pico. Ajá, Gastón, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? Justo estaba por concluir el tema. Llegaste en un buen momento. Les iba a contar sobre las transformaciones que ha tenido la Casa Cartagenera a través de la historia, las cuales se siguen dando en la actualidad y sin duda cambiarán el paisaje de la ciudad y los usos y formas de habitar la Casa Cartagenera. Me encanta. Así podré decirle a todos los que nos están viendo, que habrán aprendido de esto y que les saquen el mayor provecho, ya que las Casas Cartageneras son muy diferentes de acuerdo al periodo histórico en que fueron construidas. Que lo disfruten. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!